No sé qué le pasa a esta GoPro, está fallando. Deben ser los golpes que le damos. Demasiado. Bueno. Es hora de un cambio. Parece que murió del todo. Vamos a probar el Nissan Maxima. Platinum. Una versión de lujo. Mucho equipamiento. Divino. Mirá lo que es el cuero, los asientos, el volante. Apenas entras viste cómo te impacta el tema del color especialmente del cuero. A mucha gente no le gusta. A mí me gusta el color. Sí, a mí también. Porque es distinto. Cambia un poco la monotonía. Lo hace más moderno. Sí, cambia la monotonía del negro. Sí, hay que jugar con los colores, inventarlo. Es un auto grande. Muy cómodo para cinco pasajeros. Pero también tiene buenas prestaciones. Tiene un motor V6, 300 HP. Motor 3.5 litros. Y un consumo de 24 millas por galón promedio entre ciudad y ruta. Caja automática. Tiene dos modos de manejo. Normal y Sport. Nada más. Tiene mucho en sistema de seguridad también. Esta versión Platinum tiene un equipamiento con, por supuesto, las cámaras de retroceso, cámaras frontales, sensores. Te marca las líneas en el camino, en la ruta o en las calles. Si te desviás, te avisa. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención es el doble techo y se abre en dos partes. Tenemos una pantalla de 8 pulgadas, táctil, y además podemos manejar todo lo que es multimedia y navegación desde unos botoncitos, unos controles que están acá. Un selector. Un selector que están acá al alcance de la mano, del que va manejando o el acompañante. Que a veces es mucho más cómodo que estar estirado poniendo calentador y enfriador de asientos. En la parte externa, ¿sabés lo que me gusta mucho de este auto? Son las luces, los faros delanteros. ¿Viste la forma que tienen? Tiene un gran baúl, muy profundo. Hemos cargado de todo con la familia, hemos puesto valijas, juguetes, cosas de los chicos, las mochilas del colegio, todo y entra todo perfecto. Sobra espacio. Bueno, tenemos cargadores USB y un espacio para poner el teléfono que es bastante profundo. Posavasos, una guantera bastante amplia, también profunda, con un cargador de 120 voltios. ¿Y notaste algo? Que cuando paramos en algún lugar, hemos recibido algunos comentarios de la gente que nos dice qué buen auto, qué lindo. Yo creo que es un auto, a mi parecer, muy americano. Por más que sea japonés, es un auto muy para el mercado norteamericano. Sí, la gente lo elige mucho acá, sobre todo la gente de clase media. Es un auto muy lujoso. Es un auto muy cómodo para andar todos los días. Es un auto que rinde bien para viajar, para estar con mucha gente. Las cinco personas que viajan acá viajan cómodas. Muchos espacios, sí. Tiene memorias para los asientos. Tiene lugares para guardar cosas. Es un auto muy, muy completo. ¿Querés que te diga el precio? ¿Cuánto tenemos que pagar por este auto? Esta versión, que recordamos que es la Platinum, es la más equipada. Aquí en Estados Unidos, tiene un precio de $45,200 dólares aproximadamente. Para todo lo que tiene, creo que es un precio lógico. Creo que Nissan Maxima es un auto que se puede recomendar, ¿no? Totalmente. Siguen La Conquista. Pablo Lóter en Instagram, en Facebook, La Conquista TV en YouTube. Y no se olviden de mirar nuestros programas. Vamos a seguir probando autos y vamos a seguir contándoles lo que opinamos nosotros. Si ustedes tienen preguntas o quieren saber algo en especial, simplemente nos escriben y nos dicen qué quieren saber de cada uno. Nosotros trataremos de decirles, de contestarles. Si pueden, no hagan preguntas muy difíciles, por favor. Chau. Adiós.